Vamos, vamos, vamos Vamos, gramulia Vamos, gramulia Vamos, gramulia Bueno, ahora sí La que quiero, ya que estás tan bonita ¿Tango? Sí, va No, 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 quita Vamos, así de que abandamos Ajá ¿Es posible? No, 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 no En mi vida, como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miserias, ella era mi luz, y haya vencido al rastro mi alma, y la mano a tus calles igual que a una gloria sin luz. Rincóncito arrabaleo, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así, cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asobrarán. Verás como todo te espera ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como revuelvo, alivio sus penas, vestida de fiesta, mi hijo arraba. Rincóncito arrabaleo, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, se van. No vuelven más. No vuelven más. Quiero resaltar que para esta fecha, Fabio fue detrás de esa guitarra, especialmente. Entonces, este incidente es un pequeño, una cosa muy chica, que no representa ni de... Es imposible. Es imposible. Ni él puede creer lo que está pasando dentro de él. Es muy, está muy... Así que... ¿Qué cosa? ¿Qué dices te va a decir? ¿Cómo? ¿Qué dices te va a decir? Ah, bueno, bueno, ok. Sí. Yo ya te dije, como él está muy entregado a la situación, baste yo. Decidilo por ahora, para que yo empiece a mandar. Bueno, mira que van a cambiar las tensiones, eh. Obvio. Ya me di cuenta. Ah, por si acaso se baila. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de la ampa, sos el más taure entre todos los tauras. Sos el mismo ventarrón, quien te iguala por tu rango, en las calles quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Independ por tu alevaje, ventarrón, la voz te llama, ventarrón. Por tu paraje, por tus hazañas, todos te aclaman, Y al pensar de todo, ventarrón dejó con bella Y se fue tras de la estrella que su destino le señaló Muchos años han pasado y sus guapezas y sus berretines Las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios Sodo y triste, casi enfermo, con sus derrotas, mordiéndole el alma Volvió al malero buscando su fama y otros la conquistó Ya no sos el mismo, ventarrón Y aquellos tiempos sos cartón, un caramido Y para el mal, un pobre Cristo Y al sentir un tango, compadrón y retomado Recordás de aquel pasado, las glórias guapas de Fentano Como un castigo de Dios Lo más loco es que ensayábamos esta semana Y empezaba a tocar Y yo, ah, bueno Y empezaba a cantar así, ya, así, sin pensar Y me decía siempre a cada canción Qué bueno, boluda Ya tenés todos los arreglos, todo en la cabeza Ya sabés dónde entrar Todo, 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 todo está como quechado Qué bien, ¿no? En este momento era, Fabio Dios me castigó Dios me castigó Que noche llena de astil y de frío El viento El viento trae un extraño lamento Parece un paso de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la perúa se acentúa con sus pulgas En mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre a mí, yo me aviso Y por más que quiero odiarla Desecharla y olvidarla La recuerdo Garufa Garufa Solo y triste por la cera Va este corazón Transido con tristezas De la pera Sintiendo Su miedo Porque aquella con su olvido Hoy me ha pierdo Una gotera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca Y más la novia Garufa Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto a llorar Noche llena De naviar Castillo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle La hilera de focos Mostra el asfalto Como luz voltecida Y yo vuelvo Como descarte Siempre solo Siempre aparte Recordando Las gotas En el narco De mi alma Hasta los huesos Calados y helados Ya no es el tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garufa Garufa Solo muy triste Por la selva Este corazón Transido Con tristezas De tapera Sintiendo Su miedo Porque aquello Con su olvido Hoy se ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca Y más la novia La lua Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto a llorar Que en las sombras Que en las sombras Que en las sombras Claro Por eso estoy nombrando Los músicos El aguante Del público Sobre todo El público Milonguero Que es un público Muy exigente Porque obviamente Nosotros queremos bailar Entonces queremos Lo mejor Para bailar Y cuando pasan Esas situaciones De sonido Que pueden ser Insoportables O cuando la música Es en vivo Y pasan Como está pasando acá De que te falte Una cuerda Es la primera vez en mi vida Es la primera vez en mi vida Y hace unos 20 años Que toco la guitarra Que me pasa esto ¡Bienvenida! ¡Bien! ¡Bautizado! Si hubiera que tocar Canciones de los Rolling Stones Sería mucho más fácil Pero acá es muy complicado Igual importa No se excusa Vamos a hacer lo que puedo Sí, Pablo ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Vos ya sabéis Con vos no hay fallo Con vos vamos a la favela Bueno Vamos a hacer algo Vamos Probablemente Tuve el regective Porque nos notan Sí, tuvieron acá Eh... Eh... ¿Que más? Cámonos Para vos no has tamo Acá ¿Puedo ir? ¿Ya? Ok, así que. Es la gran abel que traigo yo En esta unión de notas y palabras La canción que me inspiró La revolución que anoche me lloraba Y me voy a cantar por la vuelta de esquina Por el que vive la emoción que lo domina Quiero cantar por este son Que es nada más que un seis de dos Te envuelto en la ilusión, anoche lo escuché Son puestas de emoción por cosas de mi ayer La paz en que nací, la ardeja en un pará La guerra, la visita y el lugar La siempre es la canción de más sentimental Tu ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quieres explotar Se llama la rueda damas Esta emoción que traigo yo Nació en mi voz, cargada en mis alias Siendo un latir de rebelión Cuando a éste son sus versos de disfraza Se ha estado libre y ha sentido en sus compases Porque anotarle al padre que encuentro en cada frase En este resto de emoción Muy fácil de llegar al corazón En buen, buen, la ilusión, anoche lo escuché Compuesta la emoción por cosas de mi ayer La paz en que nací, la luz en que nací La paz en que nací, la ardeja en un pará Su acento es la canción de voces y de estar Con mis consejos más que vive en mi ciudad No tiene pretensión No tiene pretensión La paz en que nací, la ardeja en un pará La paz en que nací, la ardeja en un pará ¡Bravo! La paz en que nací, la ardeja en que nací, la ardeja en un pará Salud a Serena y a Nath y a todas las involucradas acá ¡Hoy! ¡Safamos, Fabio! ¡Vamos safando! Ya está, ya fue Ya está, ya fue Ya le mostramos todo Yo creo que vos el pudo es Yo creo que vos el pudo es Bueno, aquí estamos Vamos a hablar No, aquí estamos No, aquí estamos Mientras la luta serena Me bañé con su luz de plata Como un sol roso de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barrio escuchaba Cuando el silencio reinaba En el viejo casero Deca un arma más mental Deca un arma más mental En el broche de aquel amor que pasó De pena la linda piba Abrió bien ancha sus alas Y con su virtud y con su virtud y sus llamas Pero aquella mujer Nació en el corazón Deca un arma más mental Que un farol en vuelo Y con su virtud y sus llamas Y con su virtud y sus llamas Y con su virtud y sus llamas ¡Oh, Dios mío! No nos quedan nunca. Así que vamos a hacer una canción que también es una milonga. Y creo que se puede bailar de todas las formas posibles porque es muy digno a la libertad. O sea que va muy bien con este espacio. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! 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 con la misma situación pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ser un brasileiro? ¿vamos a ser un brasileiro? un brasileiro y después uno de 10 si, dos más otra dos no hay compasas el quinto el quinto estaba en el quinto acá el quinto ¿cuatro o cuatro? ¿cuatro qué? cuatro tantos una guitarra no hay una clavija ah, una clavija es que nadie se da cuenta yo lo entiendo todos entendemos pero la gente quiere ah, es que queremos es que nadie se dio cuenta hasta que él no dijo no te acordás por favor no lo lleves a la terapia eso no, 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 no es que nada la próxima con dos filo acá aquí tengo dos amigos brasileños uno de uno de uno directamente del Amazonas yo no sé si han conocido a mucha gente del Amazonas es la primera persona que yo conozco del Amazonas que es un pajé hecho y derecho con el cual yo tengo muchísimo gusto de laburar todos los días y también hay una amiga prácticamente de Guarulhos así que ojalá ojalá y tenemos a lectura Nico y Bruno acá son buenos La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo La alvorada, la alvorada, la no morro que belleza Ninguém chora, no hay tristeza, nadie se siente desabor La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo Você também me lembra, alvorada, quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida, e o que me resta bem Então quase nada adquirir assim, pagando Numa estrada perdida, alvorada, la alvorada La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo Todos, 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 a la alvorada La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo La naturaleza es surgiendo, tingiendo, tingiendo Queremos agradecer a mi proveedor de cuerdas Oh, no, no, la alvorada ¡Nadie se entero de la alvorada! Vamos a la última La última, igual bailan como quieran Acá no hay jerarquía, para esa cosa Aparte esa canción ya está muy coincidida, es como la comporcita. ¿Qué pasa con la comporcita? Bueno, esto era... Tristeza... Não tem fim... Felicidade... Sim... Felicidade é... Como a dona de alvalho... Como a pétala de flor... Brilha tranquila... Depois de leve oscila... E cai como uma lágrima de amor... A felicidade do pobre parece... A grande ilusão do carnaval... A gente trabalha o ano inteiro... Para um momento de sonho... Para fazer a fantasia... De rei... Ou de pirata... Ou de jardineira... E tudo se acabar na quarta-feira... Tristeza não tem fim... Felicidade sim... Tristeza não tem fim... Felicidade sim... Felicidade é... Com a pluma que o vento vai... Levando pelo ar... Voa tão leve... Mas tenha vida breve... Precisa que haja vento... Sem parar... A minha felicidade está sonhando... Nos olhos da minha namorada... É como essa noite... Passando, passando... Em busca da madrugada... Em baixo... Por favor... Pra que ela... Acorde alegre... Com o dia... A minha felicidade... Oferecendo... Peixos de amor... Tristeza... Não tem fim... Felicidade sim... A tristeza... Não tem fim... Felicidades y la tristeza no hay Aplausos